Dale, dale, dale. Pero esta manija de mierda. Hoy la empujás solo. Yo no pienso hacer nada hoy. Si tenés tu bloque, la empujás solo a la máquina. Pero cambiá de la manija, papito. No, no, no. Acá se acabó la joda. Dale. Dale, empuja. La corneta siempre funciona bien. No sé por qué. Espectacular. Sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la columna Doble Programa. Mirá cómo te gustó con tu cine. Qué fácil que se ruchás el piso vos. Me llena el alma. Qué fácil que se ruchás el piso, Javier Noriega. Ya te estoy conociendo porque a la gente se la conoce así, en las tradiciones. ¿Sabías vos? Exactamente. ¿Sabías vos? Esas frases que te dicen a veces y no sabés si tiene mucho sentido. Pero es como, queda ahí medio titular. Yo siempre digo que a la gente la conocés cuando está mal. Realmente conocés a alguien. Mirá. Este, así que esto es como una, esto es una pruebita que estoy haciendo. Doble Programa con Javier Noriega. Como nos adelantó ya, casi lo estafan. Exactamente. Porque está grande y se miran unas películas de estafadores porque él funciona así. Sí. Él aprende a audiovisualazos. Exactamente. Sus manuales de vida son películas. Yo me lleno de audiovisual, así también tenés que andar viviendo la vida. Escuchando música de soundtracks en cada situación. Se pone a veces a veces un poquito complicado. Pero bueno, hoy traje dos películas sobre estafadores. Películas que en algún momento tuvieron como un hito muy importante. Tuvieron bastante, alrededor de los 2000, tuvieron bastante preponderancia porque salieron varias. Justamente las que traje hoy son del año 2000, 2003. Y creo que como género tiene un par de cuestiones en su narrativa que cuando la gente ya se empieza a acostumbrar tienen que tomar un respiro. Ahora no hay películas de estafadores. Hace un montón que no vemos películas de estafadores. Pero en los 2000 fueron como un boom. Ahora tenemos películas de superhéroes hasta que en algún momento caigan. Como tuvimos películas de zombies o de vampiros hace más o menos 10 años. ¿Por qué decís que había una tendencia de películas de estafadores? Algo de que... Porque tampoco eran nuevas en el 2000, digamos. No, no, no. Pero como que pegó de alguna manera. Pegó con todo. Y bueno, unas épocas de demasiadas estafas, me parece. Todos nos sentíamos estafadores. Un poco. Así que, para empezar, traje la película Nueve Reinas del año 2000. Dirigida por el difunto Fabián Bialinsky. Fabián Bialinsky era un director argentino, egresado de la ENERC. Que se dedicaba a la publicidad y en un momento consigue financiamiento para realizar su primera película. Que fue, de la que vamos a hablar hoy, Nueve Reinas. La primera película es Nueve Reinas. La primera película que él consigue financiamiento es Nueve Reinas. Y principalmente, me parece que es una película que nace desde un guión espectacular. ¿De él también? Sí, sí. Es una película de él. ¿Guionista y director? Guionista y director. A la mierda. Él llama a Ricardo Darín, con quien ya lo tenía apalabrado para realizar la película. Y en el momento, también quería que trabajara Leonardo Sbaraglia. A quien Fabián Bialinsky lo conocía. Iba a ser el compañero de Ricardo Darín. Leonardo Sbaraglia cuenta... Jovencito. Sí, 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 sí. Darín ya no peinaba canas, pero tenía, ¿no? Una trayectoria... Era, digamos, hacía de tipo de experiencia, ponele. O sea, tenía cierta... Sí, pero creo que Darín todavía no estaba construido, ungido, como el hito del mejor actor argentino, me parece. No, no, no. En ese momento. Oí más a la comparación de edad, ponele. Sí, y creo que fue una de las películas que lo ubicó como uno de los grandes actores argentinos. Como un puntapié inicial, porque cuando la película le va espectacular y pasa por festivales internacionales, la actuación de Ricardo Darín es algo que lo guiaba mucho dentro de la película. Y además tiene la particularidad de que no estamos viendo lo que mucha gente comenta como Darín haciendo de Darín. Sino que hay ciertos rasgos de carácter, donde Darín acá es un personaje bastante mezquino, bastante garca. Que, por otro lado, se aleja bastante de lo que conocemos como el arquetipo Darín. En el tipo, el héroe de las películas, el bueno, el buen tipo, el defensor de la moral, generalmente. Entonces, principalmente, en este momento, por eso es muy interesante ver los actores, qué papeles hacen antes de caer en un estereotipo que pueden reproducir muy bien. Porque, bueno, los productores de películas no son tarados. Cuando necesitas un tipo de personaje que vos querés que represente a alguien, llamás a quien lo hace mejor. Ricardo Darín es el gran héroe de clase media dentro del cine argentino. Pero, bueno, no es el caso de esta película. Y, como dijimos, iba a estar acompañado por Leonardo Spraglia, que estaba muy pasado de laburo. Entonces, él rechaza el proyecto y se arrepiente por toda la eternidad. Porque dice que él venía de hacer caballos salvajes, venía muy cansado y necesitaba tomar un descanso y quedarse con su familia. Entonces, rechaza el proyecto. Quien lo toma, ese papel lo toma Gastón Potos. Gran acierto de casting. Lo que dice Ricardo Darín es que una de las mejores cosas que tiene la película es el casting. Porque Gastón Potos tiene cara de bueno y Darín tiene cara de mal. Darín a todo esto con barba candado o recuerdo mal. Sí, el arquetipo total carca. Por Dios. Alguien con barba candado no te dio la mano y ya te está cagando. Yo cada tanto me la dejo si quiero cagar a alguien. Exactamente. Entonces, la película nos presenta al personaje de Juan, que es un estafador de poca monta. Que una noche, una madrugada, está realizando una estafa que nombran en la película como la paraguaya. O sea, donde hace como un intercambio rápido de dinero y le tima una poca cantidad de pesos a una cajera. Te iba a decir, perdón, hoy hablábamos de estafas quizás un poco más digitales. Estas son un poco más analógicas. Exactamente. Y además algo muy interesante que me parece que son un hito importante dentro de estas películas. Que las estafas reales dependen mucho del trabajo de actuación. Entonces, es muy bueno ver actores actuando una determinada escena de estafa. Entonces, creo que eso es un punto muy importante porque generalmente estas películas nos van a mostrar a un personaje con una personalidad muy asentada, generalmente como Garkas. Pero cómo se transforman a la hora de convencer a otra persona para hacerlos entrar dentro de... Para hacer el cuento del tío. Para hacer exactamente el cuento del tío. Entonces, tenemos al personaje de Juan que se dan cuenta de que está realizando una estafa y lo salva el personaje de Ricardo Darín que es otro estafador experto. En ese momento, el personaje de Ricardo Darín dice que él trabajaba con una persona que por un problema de salud no puede seguir acompañándolo y está buscando un compañero. A lo cual el personaje de Juan, interpretado por las Tompols, se suma. Lo cual creo que sirve, por esto me parece una genialidad dentro del guión. Porque es un estafador que algunos conocimientos tiene, pero también al estar con alguien más experto sirve que cuando el personaje más experto le explica al personaje novato las estafas a nosotros como espectadores nos están también haciendo entrar dentro de ese mundo. Es una película muy asentada también en lo que es La Calle Retrato en Buenos Aires. Muy porteña y muy Buenos Aires del año 2000. Que tiene la gran escena icónica en la cual Ricardo Darín le explica al personaje de Gastón Pouls que los estafadores están en todos lados. Se para en una esquina y empieza a mostrar toda la cantidad de estafas que circulan. Estafas, dentro de la película ellos realizan algunas estafas de poca monta hasta que les ofrecen participar de una gran estafa que es venderle a un millonario empresario español que es coleccionista una copia trucha de lo que son un juego de estampilla llamado Las Nueve Reinas. El nombre de la peli. El nombre de la peli, exactamente. Entonces, bueno, estos personajes que recién se conocen tienen que tratar de generar una estafa mientras también vamos conociendo a través de cómo van llevando adelante esta estafa gigante ciertos rasgos de la vida y de las historias de ellas. El personaje de Darín que tiene un conflicto fuerte con su hermana y su hermana, porque básicamente les cagó una guita de una herencia, su hermana la odia y ella tiene que ser partícipe de esta estafa para que le salga. Y el personaje de Gastón Pouls que está juntando a través de las estafas dinero para poder sacar a su padre de la cárcel. Su padre está preso, entonces él tiene que juntar dinero realizando este tipo de estafas menores para ver si puede sacar a su padre de la cárcel. Y es una película impecable. A nivel guión es una película absolutamente impecable, actuada del carajo. Y también fotografía, digo, esto que hablábamos de cierta porteñidad que tiene no es por una cuestión cómoda de, ah, bueno, grabaron el obelisco y el no, no. Tiene una fotografía como una mezcla de policial, o sea, no es policial porque justamente son más ladrones que policías, pero... Pero tiene una estética que toma bastante de lo policial, de lo crudo, de una ciudad gris. Que te iba a preguntar, no sé si vas a ir hasta el fondo de la peli. Sucede algo con las películas de estafadores que ocurre con Nueve Reinas que yo recuerdo que es la primer película de estafadores que yo vi en mi vida y que generalmente a partir, te diría, de Nueve Reinas cuando estamos viendo una película de estafadores tenemos que sentir que nos están estafando también como espectadores. O sea, siempre hay que estar esperando una estafa final una vuelta de rosca final en la cual hay una estafa que no nos dimos cuenta. Esto lo hace, hay un capítulo de Rick and Morty donde se burlan de esto. Es como crean una máquina que crea estafas pero quiere estafar al creador pero el creador también estafó la máquina y entonces empiezan a dar un juego de doble traición, triple traición, cuádruple traición. Sí, sí, como el extremo de la lógica. Exactamente. Cosas que también podemos ver, por ejemplo, en las películas Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen que son la gran estafa. Entonces, donde siempre hay una vuelta más de rosca hay otra vuelta de guión o de estafas que, como dijimos la semana pasada las películas estas tienen que servir una primera vez que la ves y una segunda vez que la ves. Eso te crea una buena película. O sea, una película que esté pensada para que tenga dos significados cuando las ves en dos momentos distintos. Cuando tenés otra información la película funciona perfectamente porque si no, lo que pasa es que podemos tener como un nivel de impacto un primer impacto la primera vez que la vemos y la segunda empezamos a encontrar agujeros de guión por todos lados. Fabián Bielinski, yo creo que bueno, si hay gente que no vio Nueve Reinas tienen que verlas ya no quisiera, en esta ocasión creo que puedo sortear un poco la cuestión de spoilear el giro que tiene la película pero Fabián Bielinski él dice que hay un error en su guión que nadie notó que él dice, esto es un error o sea, esto tira por la borda toda la construcción del guión y dice, y por suerte Lo dijo, perdón, ¿dijo que es? Me lo contás después en el corte No, 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 él nunca lo dijo y yo en Nueve Reinas la he visto buscando cuál es ese error o cuál es aquella falla argumental ¿Cuántos días estuviste con eso? Y la vi como siete veces seguidas después creí que todo el mundo me quería cagar o sea, paranoia con las barbas candado Forzando puerta de auto Y por suerte, bueno, esta película creó una relación muy estrecha entre Ricardo Darín y Bielinski con quienes realizaron El Aura que es la segunda película de Bielinski que es espectacular y ya en algún momento cuando encuentre con qué otra película maridarla voy a tratar de hacerle un programa pero realmente Nueve Reinas debe ser una de las películas que puede colocarse dentro de un granito del cine argentino realizada con una pericia espectacular quisieron norteamericanizarla no, la norteamericanizarla sí, sí, pero no o sea, quisieron llevar a Bielinski a Estados Unidos a realizar una remake la iba a producir la produjo en realidad la remake Steven Soderbergh y él dijo que no la iba a dirigir pero si quería asesoraba con el guión fue un fracaso absoluto la realizaron con John C. Reilly y Diego Luna y Darín habla de cómo por ejemplo dice Nueve Reinas es una película de calle y ellos la realizaron generalmente dentro de un auto e invirtieron hicieron mal el cast porque dice lo bueno es que pusieron al malo con cara de bueno a un actor con cara de bueno a ser de malo y a un actor con cara de malo a ser de bueno en criminales que se llamó producida por Steve Soderbergh y la choca toda además hay una cuestión creo yo que falla la película Yankee que hay algo dentro de de una de algo que explica por qué algo de la estafa se cae que que es muy argentino porque tiene que ver con el año 2001 con el corralito con cosas muy argentinas que dentro de Estados Unidos no funcionaron de la misma manera totalmente o sea no podían no podían tener ese ese gran twist si no 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 tenía sentido cultural no tenía sentido cultural hacer una versión norteamericana de Nueve Reinas si la película tiene cinco twists es una locura pero pero todos muy bien anclados desde desde el guion y por otro lado cuando cuando estaba viendo Nueve Reinas recordé otra película del año 2003 dirigida por Ridley Scott Ridley Scott el director de El Gladiador por ejemplo el director de Alien 1 bueno Ridley Scott dirige Matchstick Men que sería como los los hombres fósforo vendría a ser la traducción una adaptación de una novela del año 2003 protagonizada por el gran Nicolas Cage grande Nicolas que a diferencia de Nueve Reinas Matchstick Men es una película que invierte la carga de peso entre las historias de los personajes y las estafas o sea Nueve Reinas es una película que utiliza la gran estafa que están llevando adelante los personajes para ir traficando ciertos datos de la personalidad y de las historias de ellos y de los conflictos que tienen a nivel personal en cambio Matchstick Men es una película que principalmente trata sobre un conflicto vital del personaje interpretado por Nicolas Cage llamado Roy que es un estafador para luego ir incluyendo las estafas pero para contar el arco digamos el arco de la película Matchstick Men es el viaje del personaje de Nicolas Cage mientras que el arco de Nueve Reinas es el viaje de la estafa entonces está muy bueno para ver cómo podemos encarar el mismo concepto desde lados completamente diferentes entonces en Matchstick Men Nicolas Cage es un estafador que tiene TOC tiene trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza él no puede estar al aire libre y él trabaja como estafador junto a un personaje interpretado por el gran Sam Rockwell que es un actor que a mí me fascina que tiene un porte una manera de habitar la escena siempre con mucha alegría y mucha tranquilidad que él interpreta al personaje de Frank que es un tipo con el que trabaja Nicolas Cage Nicolas Cage es nuevamente un estafador de poca monta si bien tiene la capacidad para realizar grandes estafas que esto es algo muy común en las presentaciones de las películas de estafadores son estafadores que realizan estafas de poca monta hasta que llega la posibilidad de realizar un gran golpe es como un arquetipo de las películas de estafadores le surge el Banco Río de ellos como acá el boquete que le hicieron el Banco Río exactamente entonces este personaje de Nicolas Cage con su trastorno obsesivo compulsivo para tratar su trastorno obsesivo compulsivo empieza a ver un psiquiatra en el cual relatando como es él cuenta que él estuvo casado terminó tuvo una historia que terminó muy mal con su ex esposa que la dejó estando embarazada entonces entra en un viaje de poder reencontrarse con su hija mientras al momento de empezar a sentirse mejor comunicar con su digamos reconectarse con su hija él empieza a decidirse junto a su socio realizar una gran estafa porque el socio siempre le está diciendo che hagamos una grosa si basta de chiquitaje vamos a hacer una salvemos tiene tiene algo muy me parece que es muy bello de ver en la película que es como el personaje de Nicolas Cage a diferencia del personaje interpretado por Ricardo Darín que está constantemente que podemos percibir claramente que es un canalla el personaje de Nicolas Cage la película hace mucho hincapié en que en realidad él no es un mal tipo y que dice yo nunca uso violencia y yo realmente hago que la gente me dé su dinero yo les miento les invento cuentos etcétera o sea siempre es muy interesante ver dentro de las películas de estafadores cómo juega esto que decía de la actuación porque es convencer al resto que uno es una buena persona que uno en realidad lo que quiere hacer es ayudar al otro también digamos si ves un par de películas de estafadores como yo dejas de creer en el bien de la gente empezás a tener una paranoia que nadie te quiere ayudar te vi un poquito como que te agarraste la guilletera cuando entré recién y vos me preguntabas qué sucedió que salían tantos la verdad que son películas que promueven el individualismo o sea no confíes absolutamente en nadie y bueno yo soy más vivo que vos y te voy a cagar también exactamente y Mastic Man la verdad que es una película que tiene una fotografía espectacular también está muy bien filmada principalmente cuando cuando muestran los momentos en los que el personaje de Nicolas Cage está poniéndose peor en relación a su talk además es una excusa hermosa para darle piedra libre a la actuación errática de Nicolas Cage a las mil caras de Nicolas Cage y Nicolas Cage además él tiene un proyecto personal que es realizar una actuación que se escape del realismo una actuación que se apoye mucho en el expresionismo y generalmente cuando aparecen estos personajes en los cuales tiene un tipo de particularidad que le da piedra libre a su estilo de actuación encastra muy bien en esta película cuando él empieza a estar mal en relación al talk empieza a tener tics empieza a tener grititos empieza a estar nervioso transpirado digamos es un Nicolas Cage hermoso bueno buen casting también este entonces castingazo si absolutamente las dos con un buen elenco pero bueno es una película que también por otro lado por eso decía tiene en realidad también tienen son películas de estafadores donde yo me acuerdo que la primera vez que vi Matchstick Man la vi con mi viejo mi viejo es una persona que le gusta cuando está viendo algo tratar de adivinar el final tratar de adivinar algo digamos que va a pasar él ve las películas tratando de pensar que va a pasar y mi viejo a los 20 minutos de película me adivinó el final y lo dijo en voz alta hay mucho Hitchcock ahí pero yo como lo di porque agarró y lo tiró y nuevamente cuando lo tiró yo estaba viendo la película y la película funcionaba muy bien de todas maneras o sea me perdí el engaño o sea no me perdí el engaño final no viste el truco no yo no hubiera visto el truco pero mi viejo lo vio a la legua probablemente también influenciado por nueve reinas digamos sabiendo de que en películas de estafadores siempre tenés que esperar una estafa final lo que pasa que creo que en Matchstick Man se nota muy bien que a diferencia de Nueve Reinas que cuando termina la estafa final termina la película en Matchstick Man cuando termina la estafa final seguimos acompañando al personaje lo cual nos da la pauta de que en realidad siempre eso fue el centro de la película y me parece un buen contrapunto para verlas también películas muy bien apoyadas en el guión muy bien apoyadas en las actuaciones muy bien dirigidas y la verdad que yo las recomiendo luego tenemos un millón por eso digo de ver la gran estafa pueden ver el gran truco que es de magos pero también tiene algo de esta lógica de estafadores el gran truco fue una película que yo cuando la estaba viendo la primera vez me di cuenta de cuál iba a ser un giro un giro que faltaba los sospechosos de siempre un poco los sospechosos de siempre quizás no es una estafa literal así tan de calle pero es como esa ondita exactamente bueno como dije estas películas de la gran estafa el golpe que fue una película que vi pero que no maridaba para mí muy bien con Nueve Reinas realmente el golpe pero es para verlo a Robert Redford y a Paul Newman que creo que Paul Newman fue uno de los mejores actores de la historia del cine que también nuevamente son de estafadores pero cuando la volví a ver me pareció como una película que estaba más apoyada en hacer una película con Robert Redford y Paul Newman donde actúe muy bien pero algo del peso de las estafas no tenía es como que se diluía entonces dije no voy a usar esta pero la quería nombrar porque es una película del 76 cuando están viendo estas cosas y que también muy bien dirigida muy bien actuada pero no sé si en ese sentido funcionaba tan bien así que ya saben si se quieren ver películas de estafadores desde Bunker recomendamos Nueve Reinas de Fabián Bielinski y Matchstick Man de Ridley Scott y ahora quería que para perdón pero porque sentí que me enojé quizás un poco en la apertura y después también en la entrada a tu bloque quería decirte que me gustó mucho está bueno está bueno lo que traes de verdad está bueno me gustaría que sigas haciéndolo cada vez más en lo posible haciendo menos bardo cada vez que traes cosas porque hay como una un desbalance en todo lo bueno que haces y todo lo malo que constantemente está ahí como subiendo y bajando de ambos lados viste te imaginás una balanza bueno lo malo y lo bueno que haces es constante no se queda quieto y me gustaría que sí que lo controlemos un poco más bueno para que no confíes escúchame y con qué vamos a cerrar este bloque y este bloque para mí lo tenemos que cerrar con la canción que me olvida muy bien que es traición de Miranda ok chau chau Gracias.